Nostalgia del puerto De Teresa Aburto Uribe No sé si es deseo de compañía O si es sentimiento de soledad O es la misma cosa Tal vez lo gris de la tarde Trae la nostalgia y el recuerdo De aquellas tardes junto al mar Junto a mi gente Junto a mi amor No, no lo sé Hoy estoy sola Un café es mi compañía Un libro es mi refugio Un pensamiento es mi estrategia Que hacen de mi soledad un absurdo No es soledad de estar sin nadie Sino de estar lejos De estar lejos de lo que quiero Lejos de lo que amé y que aún amo Lejos Pero cerca a la vez Porque no lo he olvidado Sí Tal vez lo gris de la tarde Me trae tu recuerdo Mar que añoro ahora Ahora que estoy lejos Ahora que tus olas no besan mi piel Ahora que tu música no gime en mi oído Ahora que tu profundidad No es de mis días el misterio Mar A ti te añoro Amor A ti vuelvo No es de mis días el misterio